Para hallar x en esta ecuación, primero bajamos el igual a este lado todos los que tengan x, o sea, 4x nada más. Ahora, los que no tengan x como el más 7 se van para el otro lado, acá baja el 0, más 7 se va como menos 7. Siempre que se trasladen hasta el otro lado del igual, cambia de signo, que era más, ahora es menos. Acá viene 4x igual a, como el 0 no vale nada, solamente va a quedar menos 7. Y para hallar x, primero va este menos 7 abajo, baja, y este 4 que está multiplicando, o sea, que está a su costadito, se va para la parte de abajo a dividir. Listo, ya se trasladó. Entonces, este valor de x sería el resultado de esta ecuación.